Un editor debe ser capaz de parárselo enfrente a un autor reconocidísimo y decirle, ¿sabes qué? La introducción que preparaste para este libro no está a tu altura. El oficio del editor puede ser un oficio muy grato, pero también yo creo que es un oficio que implica una enorme responsabilidad. La literatura es eso, subes, bajas, es una rueda de la fortuna, estás arriba, después estás abajo, luego estás en medio, se va la luz y se destruye el juguete y con el juguete se destruye esto. ¡Gracias! ¡Gracias! En épocas sombrías, difíciles, nos queda el consuelo y la esperanza de la cultura, de los libros. Jorge Luis Borges alguna vez dijo que de todos los instrumentos inventados por el hombre, el libro era el único para imaginar. Bueno, yo llegué al mundo editorial por mi amor a la letra, a la letra leída, a la letra escrita, a los periódicos, las revistas. En Guadalajara empecé en 1949, me vine a México, becado por la Fundación Rockefeller y el Centro Mexicano de Escritores en 1953. Inmediatamente, gracias al dicho Mancero, empecé a trabajar al Fondo de Cultura Económica y a México en la Cultura. Para un chico de 20 años, eran dos de las más grandes cosas que hicieron en el siglo XX. México en la Cultura, dirigido por Fernando Benítez, dio que el mejor suplemento que ha habido en México en el siglo XX. Si el autor, el poeta, el filósofo, el divulgador de la ciencia, no encuentra editor, sus ideas pueden quedar olvidadas en el cajón de las buenas intenciones. Creo que la labor del editor es semejante a la labor del crítico literario. Invocó a George Steiner, que dice que de alguna manera el editor, el crítico literario, es un personaje bastante humilde, es como un cartero. Y lo que tiene que hacer es hacer llegar puntualmente las cartas de su destinatario a su destino. Creo que el editor es un cartero y en cierto modo también es otra cosa. Es también un personaje humilde, es una persona que envuelve los regalos al salir de la tienda o al salir del museo. El regalo lo produce el autor, lo produce el poeta, lo produce el filósofo, lo produce el narrador. El regalo lo produce, no sé, Alejandro Rossi, José Gauss, Heidegger, Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes. Y el editor lo que hace es ponerlo en situación de ser visto. Yo creo que un editor es en primer lugar un lector, un lector que ha ido acumulando experiencia de sus lecturas y de las lecturas de los demás. Y que decide en cierto momento que alguna obra debe ser publicada. Yo creo que esa es la primera característica de un editor, tal como yo lo veo, es que toma la decisión de qué publicar y qué no publicar. En el trabajo de edición hay quienes creen que tiene una gran importancia la mercadotecnia, por ejemplo, y nudo que la tenga. Pero los verdaderos editores a veces le llevan la contra a sus especialistas en mercadotecnia. Y cuando el departamento de mercadotecnia llega y le dice esto no lo publique, un verdadero editor a veces dice no, esto sí lo publico también. ¿Y en qué se basa un editor para hacer eso? Pues en su experiencia y en su intuición. Los hacedores de libros de algún modo preservan el conocimiento. Lo suyo es determinante para el proceso civilizatorio. Los libros son ideas. Es un oficio que hace las veces de autoconciencia para las comunidades. Es decir, gracias al oficio editorial, una cultura, una comunidad imaginada genera libros. Esos libros son como su espejo. En otros tiempos, cuando la realidad editorial era distinta a la de hoy, los editores buscaban a sus autores. Parte del oficio era promover el talento, compartir los hallazgos de la creatividad con los posibles lectores. Mi máxima era que no llegara el autor al editor, sino que el editor llegara al autor. Cosa que no se ha vuelto a hacer en México. Es difícil. Muchas veces un editor lo que va a ofrecerle al público es algo que el público no conoce hasta ese momento. Es una novedad, es algo que no ha tenido antes en mis manos. Entonces, yo me quedaría con la intuición del editor. Un editor sabe que su oficio es modesto, que consiste en ponerse al servicio de la inteligencia. Yo hice la revista en la universidad durante mucho tiempo, cuando era joven. Yo aprendí, yo era el jefe, yo era el subordinado de la inteligencia, y aprendí de Alfonso Reyes, de Vasconcelos, de Martín Luis Guzmán, de Julio Torre, de Agustín Yáñez, de Salvador Moro, de Dampas. ¿Cómo definir al libro? Una caja de sorpresas, un boleto para viajar, un espejo, el mejor de los juguetes, un cúmulo de conocimientos. El oficio de editor se da en un momento concreto. Su quehacer está vinculado a una circunstancia histórica y cultural. El editor tiene que tener una brújula de por dónde orientar sus pasos. Y tiene que tener un oficio, pero también tiene que tener ganas. También tiene que tener deseos. También tiene que asumir riesgos. Como otros oficios, el de hacer libros, se aprende de los maestros que comparten con los jóvenes el cómo hacerlo. Los detalles del meticuloso y complejo trabajo de preparar un original para que llegue a ser un libro se publique y encuentre a sus lectores. Con esas características, con esas cualidades, bueno, creo que el oficio de editor puede ser un oficio muy grato, pero también yo creo que es un oficio que implica una enorme responsabilidad. Porque está uno trabajando con la experiencia de los otros y está uno como editor transmitiendo esa experiencia hacia las generaciones futuras. Por eso, en el ámbito de la cultura editorial, yo diría que es enormemente importante la labor, y para mí lo fue, de los maestros. Y entonces aquí yo quiero mencionar a los nombres de Jaime García Terrés, José Luis Martínez, Alicho Macero, el señor Vázquez, del Fondo de Cultura Económica, que fue el que cuidó la edición de la tesis de don Daniel Costillo Villegas, y maestros más jóvenes, yo mencionaría, por ejemplo, a Jaime Labasí de aquí en siglo XXI, pero en Fondo de Cultura Económica a Felipe Garrido. En México existen casas editoriales con un enorme prestigio, entre ellas el Fondo de Cultura Económica. Una editorial del Estado mexicano, que tiene un catálogo de 9000 títulos, que abarca no todas las áreas, digamos, pero yo diría que casi todas las áreas del conocimiento y de la literatura, y que claro, visto en retrospectiva, pues sí te das cuenta que es importantísimo. Sigue habiendo en ese catálogo libros que, habiéndose publicado por primera vez, que hace muchísimo tiempo se reimprimen todavía y se leen todavía. La influencia del fondo no solo se limitó al país, sino que muy pronto empezó a tener efecto en el conjunto de los países de habla hispana. Este editorial, además de ser para muchas generaciones una verdadera universidad, cuyo conocimiento y divulgación se asienten los libros, resulta una verdadera escuela editorial. Corregía pruebas de página de los libros en las más bajas esferas. Primero eran galeras, luego eran pruebas de página, yo ya no entraba a las pedras. Me ponían las galeras a encontrarlas de ratas más. O sea, rata con S en lugar de R y cosas así, ratas, que hasta yo las podía encontrar. Hay muchas, muchas similitudes entre entubial y universidad. El fondo fue la universidad para mi generación, para generaciones anteriores y para generaciones posteriores. Y hoy todavía cumple una eminente labor en la cultura, no solamente de México, sino de lengua española. Esa sensibilidad, digamos, hacia lo que se necesita en términos de un desarrollo de un público lector, lo que necesitas dar, se ha conseguido mantener en el fondo como institución. En el fondo creo que se ha sabido estar atento, digamos, a las necesidades editoriales, ha sabido conservar su presencia en el extranjero. Y bueno, es lo que le da esa solidez, esa fortaleza. Realmente, en parte, pues a un apoyo muy decidido y muy claro del Estado mexicano, en términos financieros y de interés por esa institución. Es una escuela de muchas cosas, de traductores, de editores. Finalmente, del fondo se desprendió, antes de que yo llegara, Joaquín Mortís, la editorial Joaquín Mortís, letras mexicanas, digamos, que continuó en la serie del volador. Y antes o después, no estoy seguro en qué momento, pero del fondo se desprendió también el siglo XXI. Los editores trabajan con la palabra. Un editor sabe muy bien la fuerza, las posibilidades, los significados, las sugerencias que comprende cada una de las palabras que componen un libro. Adolfo Castañón recuerda las enseñanzas de Octavio Paz. Mi primera experiencia con él fue esta experiencia de conocer el peso que podía tener la palabra para una persona tan comprometida con ella como él. Y, paralelamente, la exigencia de él hacia uno como editor. Más allá de las exigencias del mercado, un editor sabe que están las exigencias de la cultura, de su preservación y memoria en los libros. Quizás no es el mejor negocio editorial publicar las obras completas de Azuela o las obras completas de Sor Juana o un recuento de obras de Castro Leal. Pero son obras que tienen que estar al alcance del público. El sostenimiento de nuestra cultura, no solamente literaria, o literaria en el más amplio de los sentidos, digamos bibliográfica, exige que ciertas obras estén al alcance del público, que puedan llegar a bibliotecas, aunque no sean el mejor de los negocios. Tiene que tener un enfrentamiento. Oiga, esto sí, esto no. Y ahí es muy importante que se dé un proceso de autoobservación del propio editor para que el propio editor se vea a sí mismo en conversación con el autor, pero también sea capaz de verse a sí mismo en relación con su partitura que le están pidiendo los administradores, los tipógrafos. Los editores aciertan o se equivocan, toman riesgos. Los mejores lo hacen a partir de su intuición y convencidos de la importancia del libro como un instrumento de divulgación cultural. Hicimos dos editoriales y las dos muy importantes. La primera fue Empresas Editoriales. Empresas Editoriales publicamos, por ejemplo, las obras completas en prosa periodística, en prosa periodística de Salvador Novo, que hizo José Emilio Pacheco. Las obras completas de José Revuelta, para ponerte dos ejemplos. Entonces hicimos ahí los dos grandes escritores del siglo XIX, del siglo XX, antología. Hicimos una antología de la poesía del XIX que hizo José Emilio Pacheco, la del XX que hizo Carlos de Montevideo. Pasándome en series europeas, hice unos libros, las autobiografías de los grandes escritores. Pero en Francia hacían los grandes escritores. Y yo ponía a que nos contaran su vida, gente que no tenía vida, sino proyectos de vida. Monsiváis, Parménides, Meñero, José Agustín, Gustavo Sainz, Montes de Oca. Gente que hoy quizás algunos de ellos no funcionan, otros funcionan de más y otros de menos. Pero la literatura es eso, subes, bajas, es una rueda de la fortuna. Estás arriba, después estás abajo, luego estás en medio, se va la luz y se destruye el juguete. Y con el juguete se destruye esto. Y el editor lo que hace es ponerlo en situación de ser visto, encarecerlo, rodearlo de una sabiduría editorial, tipográfica, mercadotécnica, comercial. Los verdaderos editores a veces le llevan la contra a sus especialistas en mercadotecnia. Y cuando el departamento de mercadotecnia llega y le dice esto no lo publique, un verdadero editor a veces dice no, esto sí lo publico también. ¿Y en qué se basa un editor para hacer eso? Pues en su experiencia y en su intuición. En el conocimiento que su vida de trabajo le da del mercado editorial en el que se mueve. A algunos editores les corresponde el orgullo de haber publicado libros que más allá de ser éxitos editoriales resultan memorables. De algún modo abren nuevos senderos en la ruta de la tradición o las corrientes literarias. Yo publiqué por primera vez a Mario Benedetti en México con la tregua. Y de la tregua hice ediciones y ediciones y ediciones que entaban para publicar autores bastante, bastante primerizos. Que muchas veces ese fue su primero y su único libro porque no tenían talento y yo me había equivocado. Otros rápidamente como José Agustín pasó a De Perfil, Gustavo Sainz a Gazapo, Elizondo rápidamente con Faradé se hizo famoso. A los editores, muchos de ellos verdaderos hombres de letras, con frecuencia les corresponde contar anécdotas de cómo se cocinan los libros, de dónde vienen las ideas que los inspiran. Entonces me acuerdo que iba a empezar la Semana Santa y nos fuimos al centro donde estaban todas las librerías, cerca de Catedral y en Robredo, donde está el Museo Arqueológico, encontramos la mortajada de María Luisa Bombás. La compró Rulfo, yo compré mi ejemplar, la leyó Rulfo, puso fuera de foco lo que había escrito y la gran ausente era su gran personaje. Y surge Pedro Páramo. Y en lugar de hablar de una mujer, quédate y puedes hacer tu novela, además no se parecían a la mortajada, eran dos mujeres en condiciones similares. Dos escritores tratando como los dos pintores haciendo cuadros, paisajes, sobre la misma naturaleza, hacen dos naturalezas distintas sobre el mismo tema. Rulfo no copiaba, además no conocía, y no se hubiera parecido. Pero gracias a eso, Rulfo agarró a Pedro Páramo y a Susana San Juan la enloquece. Es la mujer que, la gran apetencia, el gran rencor que lo hace ser un rencor vivo, o algo así, dice por ahí Rulfo. En 1979, el Fondo de Cultura Económica conmemoró el primer millón de ejemplares vendidos de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, con una nueva edición de estas obras. Entonces se habló con Rulfo, y Rulfo dijo, quiero aprovechar, porque hay cosas en mis libros que no están como yo quisiera que estuvieran. Y durante cuatro o cinco meses, Rulfo y yo leímos sus obras en el Ágora, cuando estaban insurgentes, o en su casa a veces, nos pasábamos tres o cuatro horas una tarde, y don Juan leía esto conmigo, y de vez en cuando me decía, esto hay que cambiarlo por esta otra cosa. Cuando se trabaja con verdaderos portentos de la literatura, el editor debe tener la capacidad suficiente para establecer un diálogo con ellos. Es decir, un editor debe ser capaz de parárselo enfrente a un autor reconocidísimo y decirle, ¿sabes qué? La introducción que preparaste para este libro no está a tu altura. No está bien, tienes que rehacerla, ni modo. O de este libro que me estás presentando, yo eliminaría este y este y este cuentos. ¿Por qué? Porque están muy por debajo del resto. Esa clase de editor capaz de dialogar con los autores y de llevarlos a mejorar lo que ellos escriben, yo creo que es muy importante y que cualquier autor inteligente lo acepta. Uno de los muchos que me tocaron fue el de Octavio Paz sobre Sor Juana, Las trampas de la fe. Había un editor en el fondo, Fulgencio López Vidarte, muy cuidadoso. Yo le pedía a él que revisara la obra de Paz y que marcara todo lo que llamara la atención. Un nombre que pudiera estar mal escrito, una cita que tal vez podía ser un poco más amplia, todo. Y entonces, cada dos o tres semanas, yo tomaba las cuartillas que Fulgencio había revisado y que ya habíamos discutido, Fulgencio y yo, en corto, y me presentaba en casa de Octavio Paz, ahí a unos metros del ángel de la independencia. Y la revisábamos, veíamos lo que se había marcado y siempre que alguna sugerencia de Fulgencio mejoraba la obra en cualquier sentido, por mínimo que fuera, Octavio Paz estuvo de acuerdo. Sin la labor de los editores, los libros que alimentan nuestras ideas, que abren puertas y ventanas a la imaginación, que nos muestran el nuevo horizonte del conocimiento, no estarían a nuestro alcance. En cualquiera de los pasados y futuros soportes del libro como instrumento civilizatorio, los editores han sido y serán imprescindibles. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes y las flores al pasar no lo hacían estornudar y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Entre los libros iba el colibrí con su piquito investigando sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría luego la filosofía la llenó de poesía nacieron libros con una visión distinta del conocimiento se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento todo se iba intercambiando y la vida transformando y la gente que leía poco a poco comprendía y el mundo fue feliz y todo por un colibrí y todo por un colibrí a la succión y la gente que leía